¿Qué es la foto de los candidatos a diputados? La foto de los candidatos a diputados? Y cuatro, establecimos también que en el caso que hayan empates, porque se da esos casos hoy con el voto por rostro de candidatos de una misma lista, eso no estaba resuelto, que prevalecerá el orden de la lista que cada partido político haya presentado cuando inscribió a sus candidatos. Ya lo demás, cuando los empates son entre candidatos de distintos partidos políticos, ya está resuelto que eso se resuelve por sorteo. Eso es básicamente lo que establecimos. Tenemos algunos ajustes que tenían que ver con el voto cruzado y que ustedes saben que se pudieron desarrollar a partir del reglamento que el tribunal hizo. Hoy le hemos dado la categoría de ley y esos son los ajustes que básicamente aprobamos hoy. ¿Cómo incrementa el número de votantes? Incrementamos el número de votantes de JRB. Actualmente es de 500. El tribunal dijo que estaba bien la propuesta que el FMLN había hecho que sea de 600. Cada JRB va a tener 600 votantes como mínimo. Esto significa, a grosso modo, les digo, una reducción presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral que va a andar alrededor de medio millón de dólares, tomando en cuenta con el pago de miembros de JRB, con toda la logística que implicará su disminución. Hemos también establecido que las juntas receptoras de votos que se instalen serán reducidas, las juntas receptoras de votos, perdón, no los centros de votación, pero creemos que es un ahorro significativo para el pueblo, que es al final quien paga las elecciones. Recuerden, nosotros tuvimos en evento anterior 10.621 JRB, con un incremento más o menos porcentual del 10% de votantes de cara a los nuevos electores, dice el tribunal que van a dar una reducción alrededor de 2.000, 2.500 JRB menos. Eso significa, decía el tribunal, que en la última elección nosotros tuvimos una instalación de aparatos de un poco más de 120.000 personas que integran a JRB, que ustedes saben que eso lo paga el tribunal. Habrá una disminución alrededor de 21.000 personas menos que pagará el tribunal, que eso representa alrededor, si lo distribuimos en los partidos políticos, de 5.000 personas por partido político. ¿Y en el caso de la numeración de cada candidato, será correlativo por cada partido o del 1 hasta que terminemos todos los candidatos? No, es correlativo por partido, es decir, cada partido tendrá sus números 1, cada partido tendrá sus números 2 o sus números 3, así quedó establecido ya como una regla. El diputado suplente solo se agrega el nombre, la foto queda nada más atribuida al diputado propietario. Es básicamente las reformas que se han aprobado hoy y que todas van por consenso. Gracias. 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 Gracias.